¿Cómo te dice la gente cuando te ve en la página? Contá, boludo, ¿cómo te dice la gente cuando te ve en la página? ¿Estás haciendo una nota en serio ya? Un poquito. Contame, ¿no lo dice la gente? ¿Estamos probando la alta definición? No, estamos probando la definición común. Uy, boludo, está buenísima. Eso que es 4-3, ¿no? Eso es 4-3. Y podés ponerle diciendo que... Sí, ¿no? Contá, explárate un poco, ¿qué pasó? Ahí está. Bien, bien. Ok, a ver, hablá con el micrófono ahora sí. Bueno, a ver. ¿Va? ¿Querés cumplir el escenario? ¿Eh? ¿Te gusta este escenario? Así, con la ventana de atrás. Sí, me siento tineo. Con el micrófono en la mano, boludo. ¡Buenas noches, América! Yo te voy a hacer unas preguntas. Quiero que me explaces un poco qué fue lo que te pasó con Gonzalo Heredia y en el día del retiro. Específicamente cómo comenzaste la relación con él. Bueno, y el día de la acción, que creo que era el día... Bueno, al final, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? ¿Y el día que faltó? Sí. Sí, bueno. Este documental fue hecho de esta manera. Era que vieron así toda con gente actuando, aunque los pensamientos son los míos, obviamente. Porque fue para que no sea tan aburrido. Porque si veían a esta persona sola, así con el micrófono, durante una hora y media, diciendo sus pensamientos, iba a ser un embole el documental. Entonces, es toda una puesta en escena, aprovechando que soy director y que ya hice algunas películas, el documental es toda una puesta en escena de mis pensamientos. Que, en definitiva, es lo que hacen todos los directores con sus películas. Las cosas que les pasan por la cabeza los vuelcan en un cuento, en una historia. Cuentan una historia que transmita lo que ellos tienen ganas de transmitir. Entonces, bueno, este documental fue hecho decoradamente, una forma decorada de exponer pensamientos. Igual creamos que cada fue evaluado. ¿Te acordás? Ya te hablé mucho. Te protegué, porque está bueno. ¡Suscríbete al canal!